Se dice que en el Hospital General de Pachuca los rumores sobre la renuncia del director Francisco Chong Barreiro han puesto nervioso a más de uno. Trascendió que las causas de su salida fueron las irregularidades que las autoridades estatales habrían detectado en el nosocomio, esto en medio de la crisis de coronavirus. Contrario a lo que pasó con el ahora exsecretario de Salud Marco Antonio Escamilla, quien renunció el fin de semana por motivos de salud, Chong Barreiro habría sido orillado a retirarse de manera voluntaria. Ahora quien trae el Jesús en la boca es el subdirector Luis Camargo, de quien se dice habrá denuncias por acoso y sola para anomalías al interior de la clínica. Se dice que tras el revuelo que han causado los tendederos de acoso en distintos recintos educativos, directivos del Instituto de Ciencias de la Salud ordenaron a los conserjes desde temprana hora del pasado miércoles retirar los carteles que colocaron alumnas contra docentes y aunque los detreros fueron tirados a la basura, las autoridades universitarias no pudieron evitar que un padre de familia acudiera a Lixa con el objetivo de exigir una respuesta a un médico acusado de acosar a su hija. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.